En la medida en que no cierre el último de los huecos alcistas, a los 12,35€, no tendremos la más mínima señal de debilidad en la cotizada. El movimiento correctivo de las últimas sesiones podría llevar a poner a prueba el soporte que el título presenta en el último hueco alcista. Cerrarlo sería una clara señal de debilidad de corto plazo que dejaría las puertas abiertas al inicio de un nuevo movimiento correctivo, que en el peor de los casos le llevará a poner a prueba el importante soporte que presenta en la base del canal alcista. Ahora los 11,20€. Pero lo realmente importante es que cuando corrigiera con fuerza los próximos días, y no digo que lo vaya a hacer, nada habría cambiado de forma significativa, al menos no mientras sigamos teniendo el precio encajado dentro del canal alcista del último año. Por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la encontramos a los 13,44€ los máximos anuales y por encima pondría rumbo hacia la parte superior del canal alcista. Gracias. 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 Gracias.